Cambiando de cantante, ahora vamos a hablar de Chayanne. ¿Te gustaba más de joven, ahora de maduro? Ahora de maduro. ¿Sí? Ahí estamos en imágenes de Chayanne. Oye, ¿te acuerdas que con esa Yuri cuando hizo la novela salía en tanga? En tanga. ¡En tanga! Otro que no dejó nada a la imaginación. Sí, sí, les digo que sí nos han dado sus cositas a desear. Por eso tienen tantos más. Sí. Oigan, pues la verdad. ¿Tantos o tantas? Pues ambos. Ambos, ambos. Fíjate que es de los que he visto en concierto que arrastran más mujeres que hombres en su concierto. Contrario a Luis Miguel, que yo no sé qué fenómeno tiene Luis Miguel ahí, que van muchos hombres. Más que mujeres. Con Chayanne no, con Chayanne van más mujeres. Más mujeres, tienes muchas razones en eso. Sí, es cierto.